Quiero expresar también nuestra disconformidad con el hecho de que no permitan que usted pueda pronunciarse sobre su papel ahora en el Banco Central Europeo, entre otras cosas porque usted estuvo presente a finales del año 2016 en reuniones en el Banco Popular como miembro del Joint Supervisory Team del Banco de España y del Banco Central Europeo, y es usted un actor clave tanto en los años complicados de finales de la década de 2009 y 2011 como en estos últimos momentos en instituciones distintas y me parece que es inadmisible que no pueda darnos explicaciones. Yo entiendo que no son imputables a su personal. En segundo lugar, y le voy a pedir un poco de paciencia y benevolencia a la presidenta porque me parece que estamos abriendo un caso especialmente sensible en un momento en el que se suponía que se había saneado el sistema bancario, en el momento en el que se suponía que el problema en el discurso oficial era simplemente de las cajas de ahorro y de la utilización política de las mismas y no del sistema y no del banco, y de repente quiebra o se resuelve un banco que era uno de los más antiguos en la historia española. Con el agravante, además, de que muchas de esas personas que han perdido sus ahorros ni eran inversores ni especuladores, sino que eran, en muchos casos, los propios trabajadores del banco, que se han visto envueltos en una doble situación lamentable de perder sus ahorros y, en muchos casos, sus propios empleos. Así que apelo a su benevolencia. En segundo lugar, porque todo huele muy mal al final. Sobre todo, todo huele muy mal al final y todo huele, al final, por quién se lo queda y cómo se lo queda, y durante el proceso por el papel de las instituciones reguladoras, que es esencialmente lo que a mí me preocupa, porque la gestión del popular y lo que le podemos decir a los presidentes del mismo, a Ron y Saracho, a lo largo de la semana, pues es, mire usted, usted gestionó mal algo que en el capitalismo se sanciona con la quiebra. Pero el papel de los reguladores, que son los que aportan en última instancia legitimidad y confianza a los inversores y a los pequeños inversores que carecen de los conocimientos como para colocar sus ahorros en instituciones financieras, en sus distintos instrumentos, pues eso es relevante. Y usted en el popular tiene un papel también significativo. Entonces, yo creo que usted estuvo presente en el popular como cabecera de riesgo de crédito entre los años 2009, 2010 y 2011. Si no es así, me lo corrige. Y son unos años en los que el popular llega y voy a hacer una especie de relato en el que voy a tratar de explicarme a mí mismo qué puede haber ocurrido, para que usted me vaya aportando luz sobre algunas preguntas que le voy a hacer que me quedan confusas, porque igual así nos vamos entendiendo. Tenemos un banco que era líder en el sector de las pymes en España, en torno a un 14% de la cuota de mercado. Implicado siempre en la banca tradicional y que con un cambio en la presidencia del banco pasa a ser un banco muy agresivo en el negocio inmobiliario, en un momento en el que las cajas de ahorro fundamentalmente se estaban retirando del negocio inmobiliario. De tal manera que el balance del banco, del popular, crece entre 2001 y 2012, se multiplica por cuatro, pasa de en torno a 40.000 millones a 160.000 millones. Creo que es correcto. Creo también que es correcto que parte del crecimiento de ese balance se produce esencialmente mediante endeudamiento y gran parte de ese endeudamiento se produce por la vía de instrumentos a corto plazo. Si no estoy equivocado, en torno al 20% del balance se financia por vía deuda. El crecimiento del balance, sin embargo, no va aparejado de un incremento en los rendimientos y en los beneficios del banco de una forma pareja. Mientras que el balance se multiplica por cuatro, los beneficios antes de impuestos solo se multiplican por 1,7. Más o menos, creo que esos son los datos. Y, al mismo tiempo, se inicia una política de adquisiciones y revitalizaciones que no son consolidadas en el balance del banco hasta el año 2008 y que permiten que el banco pueda ir ocultando, de alguna manera, las distintas pérdidas que se van produciendo en el camino. ¿Es o no es correcto eso? Y, en concreto, hay un banco, la absorción de un banco, la compra de un banco, el Banco Pastor, que es como si un moribundo se compra un zombi, que es… Usted me entiende, creo que me puede entender. Es decir, un banco que tenía unos problemas muy significativos en los test de estrés es adquirido por parte del Banco Popular, haciendo que el banco pase a ser la quinta entidad de España. ¿Qué opinión le merece la adquisición del Banco Pastor por parte del Banco Popular? ¿La tenía que haber evitado o no la tenía que haber evitado el supervisor, viendo las condiciones de uno u otro banco? Y, luego, en esos años, son también años en los que, no sé si hasta ese momento o a partir de ese momento, pero –y ahí vayan en las preguntas que le quiero hacer directamente–, los niveles de morosidad del Banco Popular se disparan. Sobre el pico del año 2011-2012, sobre una cartera de préstamos de en torno a 85.000 millones de euros, 20.000 millones de euros eran non-performing loans, y 17.800, casi 18.000, eran activos inmobiliarios ejecutados. Es decir, que teníamos una situación de en torno a 37.800 millones, casi 38.000 millones de activos non-performing, es decir, activos que no estaban generando ningún tipo de rendimiento, pero que, al mismo tiempo, estaban generando costes por su financiación. Eso tuvo un impacto muy significativo sobre la rentabilidad del banco, la notación de los fallidos, los ajustes por deterioro de valor. Por favor, ahí empiezan mis preguntas concretas que quisiera que usted me detallara, al margen de las que ya les he hecho. ¿Fue o no fue cabecera de riesgo de crédito del Banco de España en la entidad durante esos años? Durante los años que usted estuvo allí. Muchas de esas preguntas ya son comunes, presidenta. ¿Quiénes fueron sus superiores jerárquicos directos en el Banco de España? A su juicio, y teniendo en cuenta los datos que le he dado y, sobre todo, los datos que conoce, ¿cuál es la situación de solvencia patrimonial, estabilidad financiera y prudencial, en términos generales, del Banco Popular durante aquel periodo? Es decir, ¿se estaba generando el agujero que finalmente aparece en los resultados de 2017, tras la reformulación de las cuentas de Saracho? Si usted percibió debilidades en la institución, ¿alertó usted a sus superiores, como parece ser que hizo, por qué medios, lo hizo de forma puntual, lo hizo en varias ocasiones? Creo que ustedes hacían informes de seguimiento trimestral. Iba alertando de esos de que no se producían ajustes por riesgo de crédito que se iban acumulando, hasta el punto de que en uno de sus últimos informes aparece, usted denuncia un agujero de más de 2.000 millones por ese motivo. Todo esto, a partir de entonces, empieza con el problema regulatorio, y es que el banco pasa los test de estrés de 2009, 2010 y 2011. Así, como que sin ningún tipo de problemas. Suspende el de 2012, un poco más exigente, de Oliver Weyman, y donde se aprecia un agujero de en torno a 3.200 millones que el banco cubre con una ampliación de capital de 2.200 millones que ahora está empezando a tener que devolver porque parece que las cuentas que se presentaron y que se supervisaron por la CNMV no reflejaban el valor contable del banco. ¿Qué papel le parece que jugó entonces la CNMV y el Banco de España cuando lo que está ocurriendo es que los juzgados están poniendo de manifiesto que las cuentas estaban falseadas y el supervisor, por tanto, no cumplió con su ficción? Emite, además, cocos durante los años 2010, 500 millones, otros 500 millones en 2013 y otros 750 millones en 2015. Es decir, que no solo va superando los test regulatorios de las actividades supervisoras, sino que también va superando los test de mercado cuando o trata de colocar emisiones o trata de hacer ampliaciones de capital. Es más, realiza la ampliación de capital de 2016 e inmediatamente también supera el test de estrés de 2016. Un año después el banco ha desaparecido o ha sido absorbido. Esto es muy difícilmente explicable a cualquier persona que esto pueda ocurrir de una forma así. Además, hay elementos que son significativos. El señor Linde, de las pocas cosas interesantes que ha dicho en esta comisión, dijo que en el año 2012 quizás ahora, sabiendo los resultados, se podía haber intervenido. Que es que ya, si sé el número de la lotería, lo compro. Si no, pues me arriesgo a perder el dinero o a ganar. Pero es que, además, el banco no se libera de los activos inmobiliarios como hacen todos los bancos, como hacen los activos que tienen activos inmobiliarios problemáticos, ni transfiere, ni es compelido a transferir a la Sarep los activos problemáticos. Y eso hace que se tenga que enfrentar a dos problemas. Uno, el problema de si va a generar la suficiente rentabilidad para hacer frente a los agujeros de capital que se van a ir produciendo durante el proceso. ¿Es o no es cierto? Y el segundo, el que al no transferir los activos a la Sarep y poner en negro sobre el blanco su balance, dificulta la posibilidad de que los inversores conozcan realmente cuál es la situación del balance del banco y permita que se confundan activos sanos con activos insanos, por decirlo de alguna manera. Ya, Montoya, no les voy a cortar porque teníamos previstas hoy dos comparecencias y me parece muy importante cara al inicio que hacemos del inicio del Banco Popular. Lo que sí le digo, para que usted se haga una idea, que lleva 11 minutos. Pero no les voy a cortar ni ahora ni en la réplica, porque creo que es importante introducir el tema del Banco Popular en la fase que tenemos solamente esta semana y la semana. Eso estaba haciendo. Pero se autorregulan ustedes. Como el Popular, no se preocupe. Todo eso, muchísimas gracias, presidenta. Porque me parece, yo creo que era importante. Todo eso, además, con un papel de una auditora, PricewaterhouseCoopers, que avala las cuentas permanentemente del banco y dice que no da ningún problema, o sea, que supervisores públicos y supervisores privados van, de alguna manera, permitiendo que el banco vaya sobreviviendo con agujeros de capital que son, que al final acaban por aparecer. Le pregunto, concretamente, las afirmaciones del señor Linde de que en el año 2012 el banco tenía que haber sido, podía o debía haber sido intervenido, le parecen correctas en este momento. ¿Tenía en ese momento el señor Linde información como para haber pensado que era mejor intervenir el banco en ese momento que dejarlo seguir andando para ver si por sí mismo llegaba a sanearse? ¿Hasta qué punto comparte las afirmaciones del señor Linde? Y si no se intervino, que ahí está la clave del tema, ¿por qué no se intervino? Es decir, ¿quiénes o por qué? ¿Quiénes, quién o quiénes, mejor dicho, podrían estar interesados en que esa intervención no se realizara? Y ya nos queda 2017, y voy terminando ahora sí, presidenta. Cambio en la dirección del banco, reexpresión de las cuentas en el primer trimestre, aparición de los agujeros hasta el punto de la que CNMV hace una investigación que ha puesto en mano de la Audiencia Nacional para saber de dónde proceden esos 12.000 millones de pérdidas que aparecen de repente en las cuentas. Aparición de un presidente del banco que viene de la banca de inversión y, por lo tanto, el mensaje es o vengo a vender el banco, con lo cual eso traslada hacia los inversores un mensaje claramente, un mensaje claro, hundimiento de las acciones como consecuencia de las declaraciones del banquero, salida masiva de depósitos sorprendentemente de instituciones públicas. Yo entiendo que una institución pública que vela por el dinero de todos, evidentemente, ante las noticias que aparecían en la prensa sobre qué estaba pasando con el popular, pues retirara el dinero. Pero de forma tan intensa y en ese periodo tan breve de tiempo, es llamativo. Y, finalmente, el papel del BCE y de la Jura en todo esto. El 6 de junio... Señor Montero, ahora ya, a partir de ahora, que usted ya lleva el doble de tiempo, solo pregunta. Esta vez la tenía preparada. Sin introducción y sin nada. Esta vez no me va a pagar. Porque es que se lo advertí y... Ya, pero esta vez las tengo preparadas. Presenta, no me va a pillar. Venga, venga. Bien, señor Pardo, solo en singular. ¿Es posible que un banco sea al mismo tiempo una entidad solvente y tenga un valor patrimonial negativo? Deloitte dio tres posibles valoraciones del Banco Popular. Usted las conoce. Una 1.300 en positivo, 2.000 en negativo y 8.200 en negativo también. Bien, si el popular era solvente, como parecía que se declaraba, ¿cuál de las valoraciones tenía que haberse mantenido? ¿Le parece que el abanico de valoración no era un poquito amplio? Así, el rango, pasar de los 1.300 positivos a 8.200, que son 9.500 millones de valoración, no sé. Si el problema era de liquidez y no era de solvencia, no se hubiera podido seguir proveyendo de liquidez o haber hecho algún tipo de relajación regulatoria que le permitiera al banco seguir vivo en tanto se buscaba una solución privada en lugar de promover su resolución. analizó, o mejor dicho, tiene el Banco de España la obligación de ir analizando las posiciones al riesgo de liquidez y su medición y la ha ido analizando y no ha comprobado cuál era la situación, cuál, que el banco iba camino del abismo. Es lógico que los criterios utilizados para otorgar la línea de liquidez se produjeran de en torno al 91% cuando las recomendaciones de la EVA aparecen recomendaciones de en torno al 63%. Gracias. Gracias. Gracias.